Siguiendo con los favoritos del 2022, hoy creo que va a ser el vídeo que más os guste junto con el de paletas y es que os voy a enseñar todos mis favoritos en cuestión de mejillas. Me pedisteis que lo hiciera por categorías, pero para no haceros uno de bronceadores, uno de coloretes y uno de iluminadores porque esto si no va a ser como eterno, en este os voy a enseñar todo y así veis todos los productos de mejilla de una. Te puedo decir una cosa, va a haber cosas que quizás las conozcas, pero otras que te van a sorprender. Creo que este es uno de los vídeos que vais a guardar porque a lo largo de este año, cuando se te vayan terminando los productos que estás utilizando, estoy segura que vas a probar alguno de ellos. También estoy segura que me vas a hacer caso y te vas a coger dos o tres cosas que no superan los 4 euros y son la releche. No te muevas que te enseño todo, todo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Gracias, como siempre os digo, pero es que de verdad, gracias infinitas por estar otro día más ahí conmigo. Gracias de corazón por hacerme compañía. Bueno, ya habéis visto lo que os he dicho. Si os hacía uno de bronceadores, otro de coloretes, otro de iluminadores, es como que esto no iba a terminar nunca. Y tengo para enseñaros... ¡Ay madre! Si ya tenía cosas, he cogido otras cosas porque es que hay ofertas muy buenas, eso lo tengo que enseñar. Os tengo que enseñar el vídeo de rebajas. Os tengo que enseñar muchas cosas. Si tú has caído aquí por casualidad y eres nueva, dale al botón, suscríbete, no te vayas, que te enteras de muchas cosas, que ves muchas cosas nuevas y que estoy segura que te vas a entretener. Así es que no te lo pienses, que es gratis y a mí me hace muy feliz. Bueno, chicas, el orden que voy a llevar va a ser el orden que para mí es el perfecto en la aplicación. Digo para mí porque cada uno tiene su forma de hacerlo, pero ya sabéis que siempre maquillo primero el bronceador, luego el colorete y por último el iluminador. Y así es como os lo voy a enseñar. En este caso empiezo por los bronceadores y os voy a decir que para mí, a la hora de elegir un favorito o un producto que se quede en mi colección, valoro lo siguiente. Muy importante para mí es que no sea pegajoso. A mí eso de llevar la mejilla entera húmeda, que el pelo se te vaya pegando, que mira, no lo soporto. Pero es que no lo soporto para mí, pero tampoco lo hago para maquillar a nadie. No puedo con ese tipo de productos. Eso es algo muy importante, con lo cual ninguno de los que os voy a enseñar así es, se queda al final al tacto como empolvado. Otra de las cosas importantísimas para mí es que se trabajen bien, con facilidad. No quiero un producto que nada más aplicarlo te deje el manchurrón y luego sea muy difícil de difuminar o muy difícil de construir. Para mí esos descartados por completo también, con lo cual ninguno de estos va a ser así. Y otra cosa que para mí es esencial es que tenga el tono adecuado, que no sea ni demasiado cálido ni demasiado frío. Que tenga un tono que se camufle perfectamente y que parezca un bronceado lo más natural posible. Pues siguiendo esa premisa os voy a enseñar los que para mí han sido lo mejorcito y más he utilizado durante este año pasado. Voy a empezar por este porque es el más grande y desde que lo tengo no he podido dejar de utilizarlo. Es el de Charlotte Tilbury. Os lo voy a leer porque es que esta mujer de verdad se podía forzar un poquillo más y poner algo más en el nombre porque los pone muy simples ella. Andando. Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Lo que os digo, así, ligerito. Le podía añadir algo más porque le ha quedado muy escueto. Bueno, yo tengo el tono dos medium y os voy a decir que es el tono perfecto. Tenía miedo porque el... Bueno, miedo. Pensé que iba a tener que comprar otro porque el bronceador en polvo en el tono medium es más clarito que este. Lo que pasa que vi el siguiente tono y ya me parecía que tiraba mucho como para el cálido y me quedé con este porque lo veía más neutro. Y os puedo decir que ha sido el tono perfecto. Tiene un color muy bonito, construible, sin ningún problema. Lo podéis utilizar en muchos tonos de piel porque tiene un tono que perfectamente, según como lo difuminéis, lo apliquéis o si queréis poner alguna capita más, puede servir para un tono más clarito como para una piel media así como la mía. Ya estáis viendo, hay gente que dice que le parchea. Yo no entiendo. No sé qué les pasa con el producto porque yo lo he utilizado hasta decir basta. De hecho, ya habéis visto el ondilón que tiene y nunca he tenido el más mínimo problema. Para mí es un bronceador de 10. Otro que os tengo que recomendar sin duda es este. Es de Charlotte Tilbury también. Este es el Hollywood Contour One. Y aunque es un contorno, yo tengo el tono medium dark. Aunque es un contorno, pero lo podéis utilizar perfectísimamente como yo lo utilizo. El formato es así de esponjita. Yo lo utilizo de bronceador barra contorno y os puedo decir que es la repera limonera. Se integra con una facilidad absoluta. Se puede modular perfectamente. Lo podéis utilizar para pieles más oscuritas, pieles media así como la mía. Y si con muy poquito producto, mirad que os lo voy a poner aquí, lo difumináis. Ya estáis viendo cómo se integra. Aunque tengas una piel más clarita, fijaos cuántos tonos de piel le puede ir bien el producto. Me parece la repera. Es que no os puedo decir otra cosa. Me parece genial. Y ahora voy a pasar a dos productos low cost. Que estos, de verdad, de verdad, si me conoces y confías en mi criterio, probablemente ya los tengas. Y si no, decidete ya y cómpralo. Y si es la primera vez que caes por aquí, de verdad, confía en mí. Y os lo voy a decir así de claro. Sabéis que cuando son productos tan económicos, os lo puedo decir sin ningún problema. Estos te los tienes que comprar. Esto, ahora hay mucha gente que os lo está recomendando. Bueno, que yo sepa un par de ellas o tres. Que os lo están recomendando como si hubiera sido la panacea. Esto os lo llevo recomendando todo el año pasado. Lo descubrí por una casualidad de la vida. Y es que yo, cada vez que hago un pedido a Maquillalia, me meto en la zona OLED. Que ya os digo, que he hecho ahora uno. Porque estaba el 3x2 en productos de rostro. Había salido una novedad de un colorete, precisamente, que quería probar. Y he cogido unas joyitas que no os podéis perder nada. Ay, madre mía. Es que tengo ese. Es que tengo el otro de tantísimos productos low cost que tengo para enseñaros todo novedades. Es que tengo las rebajas de los productos de alta gama. Que hay unas paletas que cuando las visteis en el directo. Porque en Instagram, los viernes, os enseño conforme. Si voy comprando cosas esa semanilla, yo os lo enseño. Lo ponemos todo a prueba. Y hay unas paletas que el otro día nos dejó con la boca abierta a todas. Porque yo también fui la primera sorprendida. Que haz lo que quieras. Pero si te quieres enterar de muchas cositas y por allí que os puedo contestar en cero coma. Que sabéis que os contesto a todo el mundo. Si me queréis preguntar algo, si me hacéis un comentario, sí. Porque el móvil lo llevo prácticamente todo el día a cuestas. Yo, que os puedo decir. Que más cercana no puedo ser. Que por aquí me cuesta un poquito más de trabajo. Que os leo a todos. Porque además ahora os voy a pedir que me dejéis en comentarios. Si alguno de estos los has probado, perfecto. Pero si hay algo que yo no he incluido aquí. Y que tú me digas, esto es, vamos. La repera limonera. Pues déjamelo abajo porque así yo lo pruebo también. Bueno, que los viernes no lo pasamos en grande. Pero que vemos muchas cositas nuevas. Y yo te voy a dejar aquí abajo el Instagram. Y te espero. Te espero que te vayas para allá. Porque quiero que los viernes también estés. Porque es una cita de amigas. Nos falta la merienda. Porque ya os digo. Es una cita de pasárselo bien. De reírse. De conocer cosas nuevas. Y de todo completamente informal. Porque es mi contacto directo con vosotros. Y ya os digo que no lo pasamos genial. Bueno. Pues estos dos los tenéis que comprar. Esto me metí en la zona de outlet de Maquillalia. Que todo esto para deciros que lo conseguí allí. Y lo vi que estaba a 80 céntimos. Y dije, bueno, pues mi color de piel no es. Pero ¿y si vale como contorno? Pues sí, sí valía como contorno. Es de Technique. Es la Foundation Stick. Yo lo compré por 80 céntimos. Luego me parece que era 1,99€. Pero aún así, compráoslo. Yo tengo el color Chetnook. Y es perfecto. Solo os puedo decir que desde que tengo este. Yo no utilizo más el de Kiko. De verdad, me encanta. Ahora es el que llevo aplicado. Porque muchos días es el que me aplico. Mirad que tono más bonito tiene. Y lo mismo. Es construible. Se difumina perfectísimamente. Os vale para muchos tonos de piel. Porque lo mismo que el otro. Según la cantidad que utilicéis. Es lo que va a diferenciar el tono que os pongáis. Se ve un moreno muy natural. Porque se ve un bronceado súper natural. ¿Qué os voy a decir? Que lo probéis de verdad. Que lo probéis. Porque es maravilloso. Y otra. Parece que Técnic me da. Que tengo yo acciones de Técnic. Y no. Pero es que de verdad. Cuando algo vale. Hay que compartirlo con todo el mundo. Y más cuando es ese precio. Y luego. Si algo yo. Era un poco reacia. Era que os pasara a muchas de vosotras. Era comprar maquillaje en una tienda china. Era como. Ay Dios mío. Pero uno de los días que estaba encajueteando. Porque siempre ando a la busca de recomendaros brochas espectaculares. A precios. Regalados prácticamente. De hecho. En el último vídeo que os subí. De Shein. Vais a ver las brochas. Lo increíbles que son. Bueno. Pues no hacía nada más que saltar la alarma. Nuevo. 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 Joder. Tan pesados eran ya con el anuncio. Que dije. Oye. Lo voy a probar. Madre mía. Madre mía. Luego se han hecho virales. Pero entiendo que se hayan hecho virales. Porque esto es maravilloso. Es un bronceador líquido. Que es la repera. Que lo podéis. También modular perfectamente. Yo tengo el color Warhoney. Y mirad que cosa más bonita. Se me está terminando ya. Pero mirad como se integra el tono también más bonito. Este se queda como un poquito más frío. Este sí que se queda. Voy a probar otros tonos. Aunque ya tengo la reposición. Y tengo otro exactamente igual que ese. Pero me pediré algún tono más. Y ya estáis viendo. Es la repera. La repera. Pero espérate. Que ahora en los coloretes. También hay un par de ellos. Que tienes que incluir en tu lista. Espérate. Por cierto. Además Shane. Tiene. No sé cada cuánto tiempo lo pone. Porque yo no. Eso no lo controlo. Pero no sé si es una vez a la semana. Cada 15 días. Pero ir entrando. Y ir mirando. Porque hay un día que pone. Sin mínimo de compra. Los gastos gratis. Y echad un vistazo. Y en ese momento. Cogeos lo que. Os puede subir a lo mejor. 8 euros. O 9 euros. Las tres recomendaciones. Pero os van a encantar. Bueno. Pasamos a los productos en polvo. Y aquí. Algo importante. Es lo mismo. Que lo que os he comentado. En crema. Que se trabajen bien. Que se difuminen con facilidad. Que se puedan construir. Para así. Modular el tono. Hasta donde yo quiero llegar. Es lo que valoro. Y que no tenga tampoco. Un color muy anaranjado. Voy a empezar por este. Y este. De la misma forma. Porque lo mismo. Que me meto al cahuetear. En el outlet. Me meto al cahuetear. En las novedades. Haciendo. Una comprita. En maquillaje. Que tampoco os penséis. Que esta gente. No sabe ni que existo. Que no os penséis. Que publicidad. De maquillaje. Vi este. De tecnic. Y cuando son productos. Así tan baratos. Yo los compro. Y así los probamos. Y os digo. Hoy. Menuda guerrería. O esto. Bajo mi criterio. Genial. O que os parece. Porque hay a veces. Que nos pasa cada cosa. En los directos. Que la gente. Que esté en el directo. Contadle. A esta gente. Que se lea en comentarios. Como nos lo pasamos. Porque a veces. Nos revolcamos de la risa. Que no podemos terminar. Ni con los maquillajes. Con eso. Os digo todo. Bueno. Pues lo cogí. Y lo pusimos a prueba. En un directo. Dios bendito. Cuando yo probé esto. Os dije. Chicas. Por un euro y pico. Porque no llega a dos euros. Cogeoslo. Porque es la repera. Bueno. Pues tiene el color. Perfecto. Tiene un tono. Muy bonito. Ya estáis viendo. Como que lleva. Tres tonos. Lo que pasa. Que yo. Los cojo. Así todos mezclados. Y el color. Es muy bonito. Es muy natural. Se difumina. Con facilidad. De verdad. Muy bonito. Y este. No tiene partícula. No tiene shimmer. No tiene de nada. No es que tenga un brillo exagerado. Pero si es satinadito. Queda en las mejillas. Precioso. Ya os digo. Un euro noventa y nueve. Merece la pena probarlo. Voy a seguir por aquí. Tengo la mini talla. Por una razón. Este es el de Huda Beauty. El Glow Witch. Y cuando yo vi lo de Glow Witch. Dije a Rhea. A ver si va a ser un bronceador. Que sea de estos. Demasiado luminoso. Eso a mí no me gusta. Voy a coger el pequeñito. Por si acaso. Bueno. Pues esto es precioso. Yo tengo el tono 03. El tan light. Y muy muy bonito. Voy a cogerlo con este dedo. Que el otro lo he cogido con el otro. Tiene un tono precioso. Porque no es demasiado cálido. Pero tampoco es frío. Os lo voy a poner aquí al lado del otro. Tiene un tono parecido. Este sí que es verdad. Que tira un poco más para cálido. Pero este es como un poquito más frío. Me gusta más el tono de este. Un poquito más. Porque me da la sensación. Como que es más natural. Pero cualquiera de los dos son preciosos. Y por último. Tengo que incluir este. Porque lo utilizo muchísimo. Mira que tengo 200.000. Y últimamente. Estoy utilizando mucho. Las paletas. Así que llevan un poquito todo. Pero si me voy a bronceador solo. Opto muchas veces por este. Y es el de Fenty Beauty. Es una maravilla. Tanto este como el de crema. Es que el bronceador en crema. También es maravilloso. Tiene espejito. El tono es perfecto. Yo tengo el Islantin. Y me encanta. Me encanta. Otro que tiene un color maravilloso. Que se difumina perfectamente. Y que se puede modular perfectamente. De verdad os digo. Que es precioso. Precioso. Aquí lo estáis viendo. Sin difuminar. Pero queda precioso. Cualquiera de los tres. Me parecen tres maravillas. Bronceadores terminados. Vámonos a los coloretes. Y voy a empezar de nuevo. Otra vez por los crema. Y aquí están. Los que os digo. Que sin falta. Os tenéis que comprar. De verdad. Hacedme caso. Estos son de She Glam. También. Son la colección esa. Que sacaron de picnic. Y yo. Es que de verdad. Ni había pensado en ello. Pero de vez en cuando. Bueno. De vez en cuando. Muy de vez en cuando. Porque creo que lo han hecho tres veces. She Glam me han mandado. Un paquetillo con cosillas. Y me mandaron la colección esta picnic. Cuando los vi. Dije. Buah. Madre mía. Madre mía. Esto es maravilloso. Importantísimo. Para mí. Cualquiera de ellos. Va a cumplir los mismos requisitos. Es que. Sea un colorete modulable. Bonito. Que el acabado. Sea. Aunque sea jugoso. Pero que sea seco. Que no te deje la mejilla húmeda. Que luego se te peguen los pelos y todo. Y como con los bronceadores. Quiero que sea construible. Que yo lo pueda modular. Y llevar al tono que yo quiera. No quiero un manchurrón desde el principio. Y luego que cueste la misma vida. Bueno. Pues estos son la repera. He cogido este. Os podía haber cogido cualquier otro tono. De los tres que hay. Pero es que mirad que cosa más bonita. Me parece precioso. Mirad como se difumina. Y conforme se va difuminando. Es como si estuvieras tocando seda. Exactamente igual. Ya está completamente seco. Mirad como se desliza mis dedos. Es maravilloso. Maravilloso. Si a mí esto. En vez de ponérmelo en un empaque. Así con cuadritos. Me lo ponen con una tapa negra. Y me lo hacen pasar por uno de la mascua. Me lo creo. Porque de verdad tienen una calidad extraordinaria. Y cualquiera de los tres tonos. Son maravillosos. Porque este que es un color así como más cerecita. Es precioso. Y este que es un color así como más intenso. Más rojizo. También es precioso. Precioso. Cualquiera de los tres preciosos. Mi consejo. Poneros un poquito en la mano. Y con el mismo dedo. Vais cogiendo. Y os lo vais aplicando. Porque ya os digo. Que se integran de la releche. Y otro de los que no podía faltar. Es estos. Esto sí que es verdad. Que ellos también me hicieron llegar. La cajita con los ocho tonos. Que me llamó mucho la atención. Y cualquiera de ellos. Me parecen alucinantes. Como el bronceador. Este que he cogido. Es el de Botet. Pero vamos. Podría haber cogido cualquier otro también. Como el bronceador. Es la repera. Directamente. Lo pones. Lo difuminas. Puedes modularlo. Porque puedes poner menos cantidad. Y que sea más clarito. O si te gusta más natural. Como aquí. O si te gustan más intensos. Pues. Un poco más de cantidad. De verdad os digo. Cualquiera de ellos. Son maravillosos. Por el precio que tienen. No os puedo decir otra cosa. Nada más que. Os los compréis. Porque os van a encantar. Bueno. Hay dos. Que he utilizado. Muchísimo. Durante este año. Porque. Me han sorprendido. Y uno. Ha sido. Este de Rade Beauty. Os lo he mencionado. Varias veces. En favoritos. Porque me parece la leche. Yo tengo el color. Apricot. Y. Apricot. Que se ha borrado. Un poco. Las letras. Del principio. Pero Nearly Apricot. Me parece que se llama. Y. Es. Precioso. Precioso. Cunde muchísimo. Porque también le he dado. Una tunda que para que. Y es verdad que ya se nota. Como el hoyo más para dentro. Pero cunde muchísimo. El efecto es exactamente igual. Es cremoso. Pero conforme lo vas difuminando. Se queda empolvado. A ver. Que he cogido poquita cantidad. Es muy natural. Y muy bonito. Es verdad que los otros líquidos. De Rade Beauty. Hay que tener más cuidado. Porque te puedes pasar. Pero estos me parecen. Como más naturales. Puedes ir con tranquilidad. Se fija perfectamente. En las mejillas. El acabado que se ve. Aunque se ve una mejilla. Luminosita. Bonita. Es como un polvadito. Me parece la repera. Y por último. Termino con estos dos. Porque este ha llegado hace muy poquito. Pero me ha gustado mucho. Pero es que este me encanta. Ya no tiene ni letras. El pacallín. O sea. Imaginaros lo que lo utilizo. Es de Newt Stick. Es el popiguel. De los luminosos. Y esto es maravilloso. Este sí que es verdad. Que yo lo voy cogiendo. Con una esponjita. Porque aquí sí que corres el riesgo. De ponerte demasiado Heidi. Pero es tan bonito. Una vez que lo difuminas. Se queda tan bonita la mejilla. Se queda luminosa. Sin partícula. Natural. Me parece precioso. Y un acabado súper similar. También tiene este de Huda Beauty. Que yo era negada como a comprarlo. Porque dije. Si todas os están enseñando lo mismo. ¿Para qué lo voy a comprar yo? Pero en las rebajas. Antes del Black Friday. Que pusieron el 25% en Cool Beauty. Que además ahí os digo. Que tengo un código de descuento. Para cuentas nuevas. Que siempre os digo. Haceos cuenta nueva. Que os van a descontar dinerito. A mí me dan un poquito. Que me meten en la hucha. Para cuando junte. Poder coger un producto. Y os lo agradezco. Porque me ayudáis. Si lo queréis utilizar. Pues perfecto. Bueno. Pues cogí este. Es el color Coral Cutie. Y es precioso también. Mirad qué tono. Mirad así como se ve. Ya el irisadito que tiene. Voy a hacerlo con este dedo. Y una vez que lo difuminas. Se ve perfectamente tu piel. Este es un poquito más traslúcido. Que el de Nude Stick. Pero cualquiera de los dos. Me parecen preciosos. De verdad. Preciosos. Aunque si soy honesta. Me gustan mucho las cosas de Huda Beauty. Pero aquí sí que os tengo que decir. Que me gusta más el de Nude Stick. Sinceramente. Yo lo pondría en el Podium. En el número uno. Porque es el que más utilizo. Ahora es el que llevo aplicado. Y me parece impresionante. Vamos a los en polvo. Y aquí vamos a lo mismo. Que sea fácil de modular. Que se pueda reconstruir. Que te puedas aplicar la cantidad que te guste. Y si son luminosos. Que no hagan mucha textura. Porque a mí sí que me gusta. Que la mejilla se vea luminosa. Voy a empezar por este. Porque es un clásico. Y este me encanta. Es de Milani. Es precisamente el luminoso. Y aporta el acabado. Que yo os digo. Es un acabado muy bonito. Muy bonito. Porque además lo podéis utilizar. Sobre cualquier otro colorete. Y le dais el aspecto. Ese más luminoso. ¿Veis? Porque se ve así como un poquito. Peach. Melocotón. Pero sobre cualquiera. Le podéis cambiar el aspecto. Me parece increíble. De verdad. Y ese está en un precio medio. Que creo que puede ser razonable. Voy a limpiarme los dedos. Y así os puedo enseñar el siguiente. Este tenía que estar aquí. Porque este yo considero que tiene que ser. Como uno de los clásicos. Es el Pillow Talk. Es de Charlotte Tilbury. En mi caso yo tengo el color Intense. Porque el otro me parecía demasiado clarito para mí. El packaging precioso. Lleva su polvera. Y esto es maravilloso. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? No marca para nada texturas. Es súper suave. Parece que te estás aplicando seda en la cara. Son como los polvos de sellado. Sinceramente. Más o menos por un estilo. Porque esto es seda. Si lo coges en conjunto. Como he hecho yo. Pues se te queda el luminoso. A ver que os lo voy a enseñar. Voy a poner un poquito más de cantidad. Se te queda el color así luminoso. Si no puedes coger solo el luminoso del centro. O que ya estáis viendo como cambia el tono. O podéis coger solo lo del contorno. De hecho ella es como dice. Coges de alrededor. Y luego terminas poniendo el del centro. Pero ya estáis viendo que con un solo colorete. Podéis tener tres tonos diferentes. Según como lo apliquéis. Me parece maravilloso. Otro de los que os tenía que enseñar. Es este. Es de Huda Beauty. Es de la misma línea del bronceador. De la Glow Witch. Pero este es el último tono que ha sacado Huda Beauty a la venta. Se llama Sassy Saffron. Y es precioso. Precioso. También lo mismo. Modulable. Construible. Aquí no le he quitado ni la pegatina. Para que no se me manche el espejo. Me parece de verdad muy bonito. Muy bonito. Visto como es este. Quizás cogeré algún tono más oscuro. Pero este tiene un tono entre melocotón, rosita. Precioso. Tiene un coral precioso. Si es un tono que te llame la atención. De verdad os digo que te va a encantar. De la misma forma también tendría que hablaros de este producto. Porque como el otro me parece baratísimo para lo bien que está. Y es de Technique. Es de la línea Simmer Brasser. Y de verdad es precioso. Es muy parecido a Lord Gams. Para que os hagáis una idea. De hecho ya estáis viendo que hay por sitios que ya no se ve el dibujo. Pero es que de verdad que lo he utilizado mucho. Porque para el precio que tiene me parece un producto extraordinario. Y el acabado también es luminoso. Sin tener shimmer ni partícula de esta a tropezones. Pero mirad que irisado más bonito tiene. Yo os digo que me recuerda mucho a Lord Gams. Tiene un tono precioso. Vamos al siguiente. Y aquí os voy a enseñar este. Es de Be Perfect. Es de la línea Scorchette. Y yo tengo el tono Elliot. Y es precioso. Precioso. También lleva su espejito y todo. Mirad que cosa más bonita. También en consonancia. Los tonos que a mí más o menos me gustan. También lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es un color así como melocotóncito, coralito. Que tiene un pelín de irisado. No tanto como puede ser este. Que ya estáis viendo el dorado que aparece. Pero sí que tiene un pelín de irisadito. Me parece precioso. No os podéis perder el vídeo de los cochambrosos del 2022. Porque hay un producto. Un colorete de mejillas líquido que compré de Be Perfect. Que si estabais en el directo ya visteis lo que pasó. Vale. Para mejillas y labios. Y me lo fui a aplicar en los labios. Porque en las mejillas definitivamente no podía ser. Terminé con todos los dientes pintados. Toda la boca pintada. Bueno, bueno, bueno. Bueno lo que fue ese día. No podíamos continuar del ataque de risa que llevábamos. Porque ese día fue grandioso. Grandioso. Mira, es lo único que pasó de bueno con ese producto. No os lo perdáis. Pero este en concreto os lo tengo que recomendar. Y ahora. Iluminadores. Entonces, voy a empezar por los iluminadores en crema. Y aquí os voy a enseñar los que he estado utilizando más. Es que al final es de lo que se trata. Si cuando abres el cajón. Yo teniendo, yo que sé, 50. Que os tengo que actualizar todo lo que es la colección de maquillaje. Voy siempre a unos. Es porque realmente me gustan. Y aquí os tengo que enseñar este de Kiko. Este es el Dolce Diva. Y me parece impresionante. Abajo vais a tener todo linkeado. A ver si encuentro los tonos. Todo lo que yo encuentre. Lo vais a tener linkeado. Este me parece perfecto. Es un color champán. Aunque tira más. Un poquito más para el doradito. Pero de una vez que lo difuminas. No tiene partícula. Y queda precioso. Si te gustan los iluminadores sutiles. Este desde luego. No va a ser el tuyo. Pero queda muy bonito. Otro de los que también me gusta mucho. Es este. Este sí que es más sutil. Es el Glow Glow de Essence. Ya os lo dije. Me parece que es un producto. Que para lo que vale. Merece mucho la pena. No tiene partícula. Y sin embargo. La luminosidad que aporta a la piel. Me encanta. Porque si os fijáis. Si no lo habéis probado. Al aplicarlo. Parece como que. Se queda más traslúcido. Deja ver tu piel. Pero sin embargo. Al reflejo. Mirad que cosa más bonita. Como se ve. Claro. Evidentemente. Este. Canta muchísimo más. Pero ya hay gente que no le gusta. Tan llamativo. De Milani. Y os tengo que recomendar también. Este que es el Strong Belight. Me gustó mucho. Mucho. Lo utilizo mucho. Este. El dosificador que lleva. Es así. Lo que hay que tener cuidado. Es de sacar poquita cantidad. Y de verdad. Es precioso. Abajo os voy a dejar el tono que yo tengo. Que es el 01. Porque es el que me pareció más neutro. A caballo. Entre el rosita. El dorado. Tiene un color champán precioso. También es traslúcido. Pero a la que haces el giro. Incide la luz. Se ve el brillo perfectamente. Me parece muy. Muy bonito. Queda bien. Tanto en una piel más clarita. Como en una piel más morena. Como la mía. Y por último. Os tengo que enseñar estos dos. Este venía en un paquetito de oferta. Que de hecho. Ahora está de rebaja en Sephora. Me parece. Los dos por 20 euros. Son de Charlotte Tilbury. Este es el Pink Gams. Este es el Pink Gams. Que es el icónico. Que en realidad. A lo mejor más que un iluminador. Yo sí que diría. Que es un colorete así luminoso. O un topper para el colorete. Y este que es el tono que también viene. Que es un doradito muy bonito. Bueno. Un doradito no. Un color champán así sutil. Cualquiera de los dos son preciosos. Este ya os digo que como muchas veces. Así simplemente como colorete en la mejilla. Sin aplicar nada más. La luminosidad que le deja. Es preciosa. Y el iluminador. Es que es muy bonito. Lo único es. O que os tenéis que dar prisa. En aplicar el producto. Porque una vez que se fija. Ya no se mueve. Pero es sutil. Y sin embargo. Aunque lo veis medio traslúcido. Cuando haces el giro. Que le incide la luz. Se ve precioso. Sin ser. Demasiado estrambótico. Aunque lo podéis modular. Como vosotros queráis. Y por último. De los líquidos. Os voy a incluir. Este por una razón. Este es el Hollywood Flawless Filter. Que es el versátil. Lo podéis utilizar. Tanto para mezclar con la base de maquillaje. Como de primer. Como de iluminador solo. Pues yo este. En este caso. Lo utilizo solo como iluminador. Porque el grande lo tengo en el número 4. Pero este lo cogí en el tono 2 Fair. O Fair. No sé cómo se dice muy bien. Mirad. Me lo voy a poner aquí. Porque al ser así clarito. Ilumina perfectamente la zona. Me gusta muchísimo. Porque queda sutil. Bonito. Y conforme le incide la luz. Se ve precioso. Precioso. Como iluminador. Me gusta mucho utilizarlo. Y también. Para enmarcar un poquito. El arco de la ceja. De verdad. Creo que es un producto. De la leche. El grande. Es verdad. Que cuesta 40 y pico de euros. Pero esto es así. En tamaño mini. Cuesta más económicos. Y si los vais a utilizar. Como iluminador. Tenéis más que de sobra. Es verdad. Que si lo vais a utilizar. De las otras formas. Pues gastar más producto. Pero como iluminador. Así podéis tener más tonos. Por un precio. Muy muy razonable. Y ahora. Me estoy quitando todo. Para poderos enseñar. Los de polvo. Y aquí. Os voy a enseñar. Tres en concreto. Este. Que. De verdad. No sé las veces. Que os he dicho. Invertid. Invertid en él. Vais a tener. Iluminador para media vida. Pero es que es maravilloso. Este es de Natasha Enona. Y es el Super Glow. Yo lo tengo. En el tono. 01 Fair. Y. Tiene su espejo grande. El tono es maravilloso. Está a caballo. Entre un. Es un color champán perfecto. Perfecto. Además. Creo. Que puede quedar bien. A muchos tonos de piel. Porque tiene un tono. Perfecto. Y. Esto es. Es que esto es. La maravilla. Más grande que hay. Mirad. Una vez. Lo he puesto justo también. En los nudillos. Pero por dejarme espacio para los otros. Es. Increíble. Increíble. De verdad. Precioso. Y este. Muchísimas veces. Está en Sephora. Que por lo general. Cuando sale una oferta así. Impresionante. Yo enseguida os aviso por Instagram. Y lo he visto por 19 euros. De verdad. Os digo. En cuanto esté de oferta. No os lo penséis. Y daros el caprichito. Y cogeoslo. Porque os va a fascinar. Otro que os tengo que recomendar. Es este. Yo lo he utilizado mucho. Si os. Es el último. Hasta ahora. Que ahora acaba de sacar. Que los míos ya. Están de camino. Pero. Este. Es el último. Iluminador. Que sacó Charlotte Tilbury. El packaging. Es precioso. Es. Increíble. Lleva también. Espejito. Y mirad. Qué cosa. Más. Bonita. Os lo he incluido. Por una razón. Porque. Lo bueno que ha tenido. Esta mujer. Con este iluminador. Bajo mi punto de vista. Es que tienes. Cuatro tonos. Diferentes. Para poder. Cinco tonos. En realidad. Porque tienes. Cuatro tonos. Diferentes. Para poder elegir. Y luego. Si los coges. Todos juntos. Pues tienes. Otro tono. También. Diferente. Para elegir. Me parece. Una opción. Que yo no sé. Si ese era el planteamiento. Que ella tenía. Pero es que. Me parece. Una opción. Perfecta. Yo tengo el tono. Más oscuro. Dudé con cogerme. El tono claro. El oscuro. Cogerme los dos. Pero luego dije. Mira. Con uno. Mira todos los colores. Que tengo diferente. Es precioso. Ahora te he de decir una cosa. Tiene partícula. Así es que. Si no te gusta. Huye. Porque. Este no va a ser tu iluminador. Y por último. Si yo os tengo que recomendar. Un iluminador low cost. Os voy a recomendar este. Pero sin pensarlo. Es de Catrice. Es el. More than glow highlighter. Este. Que es el que más me gusta. Es el tono 020. Y me parece. El color. Perfecto. El otro. Tengo otro. Que el otro es más dorado. Pero este. Es que tiene el color. Champagne. Perfecto. Se ve desde la luna. Porque. Mirad. Como se ve. También se puede modular. Podéis coger. Menos cantidad. Y difuminarlo. Sin ningún problema. Pero. Es muy bonito. Mirad. Difuminadito. Como queda. Y apenas. Tiene partícula. Si se le ve alguna. Es súper chiquitita. Apenas. Ya os digo. Y por el precio que tiene. Merece la pena. Bueno. Chicas. Os lo he dicho antes. Si alguno de los productos. Que tenéis aquí. Lo habéis utilizado. Y me queréis dejar vuestra opinión. Perfecto. Si hay alguno. Que utilizáis continuamente. Y que me digáis. Estrella. Esto es. La repera. Como os he dicho antes. Dejadmelo abajo. Porque así. Que yo también confío. En vuestro criterio. Voy probando cositas. Y veo a ver. Si a mí también. Me parece. Increíble. Nos vemos en nada. Yo os he dicho. Todos los vídeos. Que tengo pendientes. Para enseñaros. Que creo. Que los voy a tener. Que ir mezclando. Pero. De todas formas. O vas a ver. Haul. De cosas. De la leche. O vas a ver rebajas. O todavía. Los favoritos que quedan. Seguro que te interesa. Así es que. Dale al botoncito. Y quédate. Si aún no estás por aquí. Que os mando un beso. Y nos vemos en nada. Un besazo gordo. Adiós. Adiós.